No puedo reír, no puedo llorar, no puedo dejarte de recordar No puedo decirte nada que tú no sepas Tan solo puedo quedarme como un idiota Pensando en cosas que me provocan Hacer contigo en islas perdidas No puedo gritar, no puedo exigir No puedo contarte lo que sentí No puedo decirte nada, tú estás tan lejos Y aunque no sabes nada y lo sabes todo Que me derrites de tantos modos Y me pa' dónde vas con mi vida Ay, no Carito, el corazón me queda grande Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante Carito, esa canción es importante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Se fue complicando la situación Y no hay que olvidarse que al corazón Te puedes decir de todo menos mentira No ibas para allá, yo iba para acá Y fue tan bonito verte cruzar Al menos por un ratito por mi camino Carito, el corazón me queda grande Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante Carito, esa canción es importante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante La, 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 la Yo ibas para allá, yo iba para acá Y fue tan bonito verte cruzar Al menos por un ratito por mi camino Carito, el corazón me queda grande Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante Carito, esa canción es importante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro, yo juro Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante